Muy buenos días a todos. Esta es nuestra última presentación de la unidad 4 y en la clase de hoy hablaremos acerca de los inhibidores enzimáticos de algunas enzimas que no siguen la cinética de Michaelis Mentem y también un poco de regulación enzimática. ¿Qué es la inhibición enzimática? Es la disminución de la actividad de una enzima por presencia de otras sustancias aún disponiendo de sustrato y condiciones óptimas de reacción como pH, temperatura y fuerza iónica. Ahora bien, ¿por qué es importante para nosotros el estudio de la inhibición enzimática? Resulta que muchas de las sustancias tóxicas y venenos conocidos ejercen su acción deleteria mediante la inhibición de determinadas enzimas. Entonces el conocimiento de este mecanismo ayuda a encontrar tratamientos más efectivos para estas intoxicaciones. Por otra parte, muchas de las drogas con las cuales estamos familiarizadas y utilizamos para tratar diferentes patologías ejercen su acción terapéutica mediante un mecanismo de inhibición enzimática. La inhibición de las enzimas puede darse de manera irreversible o bien puede ser reversible. Entonces, a lo largo de esta presentación iremos analizando ambos tipos de mecanismos y posteriormente brindaremos algunos ejemplos de gran interés biológico, médico de estos tipos de inhibición. Comencemos hablando de la inhibición enzimática irreversible. En este caso, los inhibidores se unen a la enzima mediante un enlace covalente y ésta queda permanentemente inhabilitada para la catálisis. Existen numerosos ejemplos de inhibidores irreversibles en la naturaleza, muchos de ellos de gran importancia, inclusive con aplicación terapéutica. Veremos algunos de ellos. Un ejemplo muy representativo de inhibidores irreversibles son los compuestos órganos fosforados, que pueden inhibir irreversiblemente algunas serinproteasas y también a la acetilcolinesterasa. En esta figura se puede observar de qué manera se da la inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa por un compuesto órgano fosforado que es el diisopropilfluorofosfato. Fíjense en la estructura, diisopropilfluorofosfato. Es un éster fosfórico. Los compuestos órganos fosforados en general tienen la capacidad de inhibir a esta enzima acetilcolinesterasa formando un enlace covalente con un residuo de serina del sitio activo de la enzima. Entonces, el OH de la serina efectúa un ataque nucleofílico al grupo fosfato. El fósforo del grupo fosfato siempre actúa como un electrófilo. En este caso, sale el flúor y el órgano fosforado queda formando un enlace covalente con el oxígeno de la serina. Esto inactiva la enzima de manera irreversible. Más adelante, en esta misma presentación, hablaremos con más detalle de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, puesto que muchos de ellos son de gran interés. Otro ejemplo de inhibidores irreversibles son los agentes alquilantes, como por ejemplo el iodoacetato. Este puede inhibir irreversiblemente enzimas que poseen cisteína en el sitio catalítico. Ya habíamos hablado de las proteasas que tienen cisteína, pero además de las proteasas, de las tiolproteasas, hay otras enzimas que poseen cisteína en el sitio catalítico. Un ejemplo de este tipo de enzimas es la enzima glicolítica gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa, que posee un grupo tiol o sulfidrilo en el sitio activo que es responsable de la catálisis. Esta enzima puede ser inhibida al reaccionar con el iodoacetato. En este caso, como el iodo es un buen grupo saliente, el azufre del grupo tiol, o sea de la cisteína, hace un ataque al carbono 2 del acetato, eliminando el ioduro y quedando unido mediante un enlace covalente. El azufre de la cisteína con el acetato. Esta es una reacción de acetilación. Entonces, la enzima queda irreversiblemente acetilada. Entonces, como podemos ver en estas dos imágenes, en general, la inhibición enzimática irreversible se basa en la unión covalente del inhibidor con algún residuo del sitio catalítico de la enzima, lo cual deja a esta irreversiblemente inactivada. En este caso, la enzima puede recuperar la actividad catalítica en ciertas condiciones. Es decir, el inhibidor puede unirse a la enzima, bloquear temporalmente su actividad o reducir su actividad, pero una vez que éste se separa, la actividad enzimática puede restituirse. A su vez, la inhibición enzimática reversible, que es la más amplia, puede ser de tipo competitiva. Cuando el inhibidor es un análogo estructural del sustrato, puede ser no competitiva, acompetitiva o mixta. Posteriormente, hablaremos de los mecanismos de estos cuatro tipos, principalmente de los tres primeros tipos de inhibición y de qué manera se ven afectados los parámetros cinéticos como velocidad máxima y Km. Un ejemplo de la inhibición enzimática reversible, competitiva, es por ejemplo, la que se da entre el succinato y el malonato. El succinato es sustrato de la enzima succinato deshidrogenasa, que por deshidrogenación lo convierte en fumarato. El malonato es un análogo químico del succinato, porque es un ácido dicarboxílico que tiene solamente un carbono menos. Entonces, es químicamente similar y es capaz de unirse también al sitio de unión de la succinato deshidrogenasa. Entonces, el malonato compite con el succinato por la unión a la enzima succinato deshidrogenasa, lo cual, obviamente, disminuye la velocidad de reacción de esta enzima. Posteriormente, hablaremos entonces de cada uno de estos tipos de inhibición enzimática reversible y especificando algunos detalles sobre los mismos y también ejemplos de interés biológico. Comencemos hablando acerca de la inhibición competitiva, que en realidad es el tipo más frecuente de inhibición reversible. De hecho, como veremos posteriormente, la gran mayoría de los fármacos que son inhibidores enzimáticos son en realidad inhibidores competitivos. Vamos a explicar primeramente cuál es el mecanismo de la inhibición competitiva, es decir, de qué manera interaccionan los inhibidores competitivos con la enzima y con el sustrato. Para ello, vamos a recordar primeramente que la enzima debe unirse al sustrato para formar el complejo enzima-sustrato y posteriormente liberar el producto regenerando la enzima libre. Los inhibidores competitivos son análogos químicos del sustrato, por lo cual pueden, al igual que éste, unirse al sitio de unión. Es decir, en general, este inhibidor posee una estructura química análoga a la estructura química del sustrato, por lo cual el sitio de unión reconoce al sustrato y de la misma manera puede reconocer también al inhibidor. Es ahí el problema, porque cuando el inhibidor se une al sitio de unión, la enzima ya no puede unir al sustrato. En este caso, se formará un complejo enzima-inhibidor que obviamente es inactivo y ya no puede generar el producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el inhibidor está presente, hay una competencia entre el sustrato y el inhibidor por el sitio de unión de la enzima. Esto solamente puede, digamos, atenuarse, o este fenómeno inhibitorio puede atenuarse aumentando mucho la concentración del sustrato, ya que el sitio de unión puede fijar tanto uno como el otro, el sustrato y el inhibidor. Entonces, la única forma de que el sustrato le gane al inhibidor en esa competencia es aumentando mucho la concentración de sustrato. Una vez que la enzima se ha unido al sustrato y ha formado el complejo enzima-sustrato, el inhibidor ya no tiene nada que hacer. El complejo enzima-sustrato dará lugar a la formación del producto. Veremos con un esquema sencillo de qué manera puede darse este proceso. Supongamos que esto que ven aquí en verde representa la enzima. Vemos aquí el sitio de unión y el sustrato es esta porción triangular que está en azul. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? El sustrato se une a la enzima en el sitio de unión dando el complejo enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato posteriormente dará lugar a la formación del producto liberando la enzima intacta. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando aparece el inhibidor? Fíjense que el inhibidor no es exactamente igual que el sustrato. Vamos a observar eso cuando veamos los ejemplos de inhibidores. No es necesario que el inhibidor sea igual ni muy parecido. Basta con que tenga una porción de su molécula que sea similar al sustrato. Por ejemplo, aquí vemos que en realidad el inhibidor es diferente, es una molécula más grande, pero tiene un pedazo, una porción de la molécula que es muy parecida al sustrato y encaja perfectamente con el sitio de unión presente en la enzima. Entonces, el inhibidor entra en acción y empieza a competir con el sustrato por el sitio de unión dando lugar a la formación del complejo enzima-inhibidor que ya no puede formar producto. Entonces, los inhibidores competitivos se unen a la enzima impidiendo la formación del complejo enzima-sustrato. Estos inhibidores, por tanto, el requisito que debe cumplir un inhibidor para ser un inhibidor competitivo es que debe ser un análogo químico del sustrato. Veamos a continuación qué efectos tiene la inhibición competitiva sobre el comportamiento cinético de la enzima. Veamos ahora de qué manera los inhibidores competitivos pueden modificar el comportamiento cinético de la enzima inhibida. Este es el gráfico de la ecuación de Michaelis-Mentem. Podemos ver aquí la curva típica de un sistema saturable. Bien, la curva que vemos en azul representa a la enzima en ausencia del inhibidor, es decir, la enzima no inhibida. Aquí podemos ver cómo va aumentando la velocidad cada vez menos hasta llegar a la velocidad máxima. Podemos observar también, más hacia la derecha, otra curva, la que está en rojo, que representa el comportamiento de la enzima, la velocidad enzimática a diferentes concentraciones de sustrato, pero en presencia del inhibidor competitivo. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que para cada valor de velocidad siempre vamos a necesitar mayor concentración de sustrato en presencia del inhibidor que en su ausencia. Si tomamos este valor de velocidad, vemos, esta es la concentración de sustrato necesaria en ausencia del inhibidor y esta es la concentración de sustrato necesaria en presencia del inhibidor. Entonces, para una misma velocidad siempre voy a necesitar mayor concentración de sustrato en presencia del inhibidor que en su ausencia. Entonces, si tomamos como parámetro la mitad de la velocidad máxima, sabemos que la mitad de la velocidad máxima corresponde a una concentración de sustrato igual a Km. Podremos ver entonces que este es el valor de Km para la enzima no inhibida y este es el valor de Km para la enzima inhibida. Al cual le podemos llamar Km aparente o Km inhibida. ¿Qué significa eso? La enzima inhibida tiene un valor de Km por el sustrato mayor que la enzima no inhibida. ¿Por qué? Porque para alcanzar la mitad de la velocidad máxima necesito mayor concentración de sustrato en presencia del inhibidor. Cuanto mayor sea el aumento de Km observado, mayor es el grado de inhibición porque no todos los inhibidores son iguales. Recuerden que un valor alto de Km significa una baja afinidad y a la inversa. Entonces, los inhibidores competitivos aumentan el valor de Km, lo cual significa que disminuyen la afinidad aparente de la enzima por el sustrato. ¿Y por qué digo aparente? Porque en realidad no es que la enzima tiene menos afinidad por el sustrato, sino que para cada velocidad necesito mayor concentración de sustrato en presencia del inhibidor, lo cual hace que aparentemente la enzima muestre menor afinidad por el sustrato. Entonces, esa es la característica de los inhibidores competitivos. Veamos ahora qué sucede en la representación de Langweber-Burg, la linearización de la ecuación de Michaelis-Mentem. Pero antes de pasar, hay un elemento que me olvidé mencionar. Fíjense que tanto la enzima inhibida como la no inhibida finalmente alcanzarán el mismo valor de velocidad máxima. Es decir, los inhibidores competitivos no modifican la velocidad máxima. Solamente que en presencia del inhibidor necesitaremos una concentración de sustrato mucho mayor para alcanzar la velocidad máxima que en ausencia del mismo. ¿Y esto por qué? Porque si volvemos a la diapositiva anterior, podremos darnos cuenta de que este inhibidor se une solamente a la enzima libre, pero no puede unirse al complejo enzima sustrato. Es decir, que una vez que el complejo enzima sustrato se forma, este ya va a dar lugar a la formación de producto. Por tanto, si la concentración de sustrato aumenta lo suficiente, este puede vencer el efecto competidor, digamos, del inhibidor y a grandes concentraciones de sustrato puede igualmente alcanzar la velocidad máxima. Recuerden que para alcanzar la velocidad máxima, toda la enzima debe unirse al sustrato para formar complejo enzima sustrato. Y esto será posible a altas concentraciones de sustrato en presencia de este tipo de inhibidor. Vayamos entonces a la representación de Lineweaver-Burk. Podemos ver que aquí representamos la inversa de la velocidad versus la inversa de las concentraciones de sustrato. ¿Y qué podemos ver? Dos rectas que se intersectan en el eje Y, que era la intersección en el eje Y, uno sobre velocidad máxima. Esto indica entonces que, tanto en ausencia como en presencia del inhibidor, la velocidad máxima es la misma. Por eso las rectas se intersectan. Ahora, la recta de mayor pendiente corresponde al comportamiento cinético de la enzima frente al inhibidor. Fíjense que tiene mayor pendiente. Sin el inhibidor hay menor pendiente. Recuerden ustedes que en la representación, en la ecuación linearizada, la pendiente de la recta es igual a Km sobre velocidad máxima. Entonces, si hacemos esa relación, como la velocidad máxima es igual en ambos casos, y el valor de Km es mayor en presencia del inhibidor, se entiende que la pendiente sea mayor en ese caso. Entonces, cuanto mayor sea el grado de inhibición, mayor será la pendiente de esta recta. Bien, entonces, fíjense que si este es el valor negativo de la inversa de Km en ausencia del inhibidor, este otro será el valor de menos uno sobre Km en presencia del inhibidor. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que en ausencia del inhibidor, el valor de menos uno sobre Km es mayor. Y como esto es una inversa, esto significa que el valor de Km es más pequeño. Frente al inhibidor, la inversa de Km tiene un valor más pequeño, un valor absoluto más pequeño, lo cual significa que el valor de Km es más grande. Entonces, fíjense que cuanto mayor sea la pendiente de esta recta, menor será el valor de la inversa de Km, o sea, mayor el valor de Km. O sea, cuanto mayor sea la pendiente de la recta, es porque es mayor el grado de inhibición y mayor será el aumento observado en el valor de Km, lo cual significa una aparente menor afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, ¿cuál es la variación? O sea, ¿qué variación se dan los parámetros cinéticos frente a un inhibidor competitivo? La velocidad máxima no cambia, pero el valor de Km sí se modifica. Entonces, el valor de Km en la enzima inhibida será mayor que el valor de Km en la enzima no inhibida. ¿Cuánto mayor? Aquí podemos ver que Km inhibida es igual a Km por un factor. A este factor le vamos a llamar alfa o factor de inhibición, que es 1 más concentración del inhibidor sobre constante o Ki del inhibidor. Esta Ki del inhibidor es como Km para el sustrato. Es una medida de la afinidad de la enzima por el inhibidor. Entonces, cuanto mayor sea Ki, menor la afinidad de la enzima por el inhibidor. Un pequeño valor de Ki significa una gran afinidad de la enzima por el inhibidor. Entonces, el grado de inhibición no es siempre el mismo. Depende de Ki, que es la afinidad de la enzima por el inhibidor, y de la propia concentración del inhibidor. Obviamente, cuanto mayor sea la concentración del inhibidor, mayor será el grado de inhibición. Entonces, este factor de inhibición es lo que determina cuántas veces mayor será el valor de Km de la enzima inhibida que el valor de Km de la enzima no inhibida. ¿Cómo queda entonces la ecuación de Michaelis-Menten? Bueno, la ecuación siempre tendría la misma forma, solo que, fíjense, velocidad inhibida es igual a velocidad máxima por concentración de sustrato sobre Km aparente o Km inhibida más concentración de sustrato. O sea, la ecuación es siempre la misma, solo que en lugar del valor de Km de la enzima no inhibida, vamos a usar el valor de Km de la enzima inhibida. Este término también podría reemplazarse por este otro que tenemos arriba. Podríamos poner esto, Km por alfa, que es el factor de inhibición, que, como dijimos, depende de la concentración del inhibidor y de la afinidad de la enzima. Veamos ahora de qué manera transcurre el mecanismo de inhibición no competitiva. Si nos fijamos en el esquema de las etapas de la catálisis enzimática, podremos ver que este tipo de inhibidores no competitivos pueden unirse a la enzima libre formando el complejo enzima inhibidor. O bien, pueden unirse al complejo enzima sustrato formando el complejo enzima sustrato inhibidor, que es un complejo ternario. Este complejo enzima sustrato inhibidor es incapaz de generar el producto. El complejo enzima inhibidor también puede unirse al sustrato para dar el complejo enzima sustrato inhibidor. Esto nos demuestra que, en realidad, la unión del sustrato a la enzima y del inhibidor a la enzima son eventos independientes. Es decir, al sustrato no le molesta la presencia del inhibidor, dado que el sustrato puede unirse también al complejo enzima inhibidor formando el complejo ternario. Asimismo, al inhibidor no le molesta la presencia del sustrato, dado que puede unirse tanto a la enzima libre como al complejo enzima sustrato. Y esta observación nos permite deducir que, en realidad, este tipo de inhibidores tienen un sitio de unión diferente al sitio de unión del sustrato. Es decir, los inhibidores no competitivos no son análogos del sustrato y se unen en un sitio diferente, por lo cual la unión del sustrato no impide la unión posterior del inhibidor y a la inversa. La unión del inhibidor no impide la unión del sustrato. Entonces, uno podría preguntarse cuál es el problema, entonces, ¿verdad? Si está el inhibidor, el sustrato igual puede unirse. Ahora, el problema es que, ya sea que se una primero el inhibidor y luego el sustrato, o a la inversa, una vez que se forma este complejo enzima sustrato inhibidor, no se puede generar el producto. Es decir, toda la parte del complejo enzima sustrato que se encuentre unida al inhibidor no generará el producto. Y como habíamos mencionado previamente, para alcanzar la velocidad máxima de una enzima, se requiere que toda la enzima presente esté unida al sustrato. Es decir, que toda la enzima esté en forma de complejo enzima sustrato. Lo cual no podrá ocurrir en este caso, por más de que se aumente mucho la concentración de sustrato, porque siempre una parte del complejo enzima sustrato será secuestrada por el inhibidor formando este complejo ternario enzima sustrato inhibidor incapaz de generar el producto. Es por eso que el efecto de este tipo de inhibidores es disminuir la velocidad máxima de la reacción. Y a diferencia de los inhibidores competitivos, no afectan el valor de Km. ¿Por qué? Porque Km tiene que ver con la afinidad de la enzima por el sustrato. Y en este caso, la enzima puede unir el sustrato indistintamente que el inhibidor esté presente o no. Entonces, la afinidad de la enzima por el sustrato no se ve afectada, pero sí disminuye la velocidad máxima. Veamos en la representación gráfica, similar a la que habíamos usado para hablar de la inhibición competitiva. Esta es la molécula de enzima con un sitio para la unión del sustrato y otro sitio diferente para la unión del inhibidor. Si la enzima une el sustrato y se forma el complejo enzima-sustrato en ausencia del inhibidor, éste se disocia posteriormente para generar el producto y la enzima libre. Aquí tenemos el producto. Ahora, en presencia del inhibidor, éste se unirá a la enzima libre formando el complejo enzima-inhibidor. Este complejo enzima-inhibidor puede posteriormente fijar el sustrato para conformar el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Sin embargo, éste no podrá formar el producto. Por otra parte, la presencia del sustrato no impide la ulterior unión del inhibidor. Por tanto, el inhibidor puede unirse también al complejo enzima-sustrato formando el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Y este complejo ternario enzima-sustrato-inhibidor es incapaz de generar el producto. Lo cual, como decíamos, es lo que determina que este tipo de inhibidores disminuyan la velocidad máxima que puede alcanzarse para determinada concentración de enzima. Entonces, esto que acabamos de ver representa el mecanismo de inhibición para este tipo de compuestos, inhibidores no competitivos. Bien, a continuación vamos a ver los gráficos de la ecuación de Michaelis-Mentem y Lime-Wilber-Burg de qué manera los inhibidores no competitivos afectan la cinética de estas enzimas. Bien, veamos entonces de qué manera modifican los inhibidores no competitivos el comportamiento cinético de una enzima. Como podemos ver en el gráfico de la ecuación de Michaelis-Mentem podemos observar la curva del aumento de velocidad con la concentración de sustrato en ausencia del inhibidor y en presencia del inhibidor. Como se puede observar ya aquí es muy evidente la gran disminución que se da en la velocidad máxima que podemos alcanzar sin el inhibidor y con el inhibidor es decir, la velocidad máxima en presencia del inhibidor es mucho menor lo que, como deberán recordar que les expliqué previamente se debe al hecho de que a pesar de que el sustrato puede unirse a la enzima en presencia o ausencia del inhibidor siempre habrá una parte del complejo enzima sustrato que estará secuestrado en forma del complejo ternario enzima sustrato inhibidor que es incapaz de dar producto a esto se debe la disminución importante que se da en la velocidad máxima de la reacción inhibida. Ahora bien, como podemos ver la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima es la misma en ambos casos aunque la velocidad máxima sea diferente la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de esa velocidad es la misma es decir, el valor de Km no cambia en presencia de estos inhibidores si nos fijamos en el gráfico de las inversas 1 sobre velocidad versus 1 sobre concentración de sustrato podemos observar que la recta que representa la reacción sin inhibidor y con inhibidor son dos rectas que se intersectan en el eje X es decir, en el valor de menos 1 sobre Km que será el mismo dado que el valor de Km no cambia ahora bien, la recta de la reacción inhibida muestra mayor pendiente como recordarán ustedes, la pendiente de la recta en el gráfico de las inversas está dada por Km sobre velocidad máxima como la velocidad máxima es menor en presencia del inhibidor entonces la pendiente es mayor la pendiente de la recta de la enzima inhibida entonces podemos ver menos 1 sobre Km tiene el mismo valor tanto en la reacción inhibida como en la no inhibida mientras que la inversa de la velocidad máxima es menor en caso de la reacción no inhibida lo cual significa que la velocidad máxima es mayor y la inversa de la velocidad máxima es mayor en la reacción inhibida lo cual significa que en realidad la velocidad máxima es menor entonces resumiendo podemos afirmar que los inhibidores no competitivos disminuyen la velocidad máxima sin modificar el valor de Km ¿cuánto disminuye la velocidad máxima? velocidad máxima inhibida es igual a la velocidad máxima no inhibida sobre el factor alfa de inhibición que es el mismo que ya habíamos visto para la inhibición competitiva alfa, el factor alfa de inhibición es igual a 1 más concentración del inhibidor sobre Ki que es la constante de afinidad entonces cuanto mayor sea la concentración del inhibidor o cuanto menor sea el valor de Ki o sea mayor la afinidad de la enzima por el inhibidor mayor será este cociente o sea este factor alfa que reduce el valor de la velocidad máxima entonces mayor será la disminución o sea menor será el valor de la velocidad máxima en presencia de dicho inhibidor si nos fijamos en cómo queda la ecuación de Michaelis-Mentem podemos ver que la ecuación es siempre la misma solo que en este caso el valor para hallar la velocidad de la reacción inhibida el valor de la velocidad máxima será el valor será igual a la velocidad máxima no inhibida sobre el factor de inhibición alfa por tanto dando, fíjense para cualquier valor de concentración de sustrato si yo voy mirando en el eje X para cualquier valor de concentración de sustrato la velocidad alcanzada será mayor en ausencia del inhibidor que en presencia del mismo eso se va a cumplir a todo lo largo del eje X es decir, para todas las concentraciones de sustrato siempre la velocidad en ausencia del inhibidor será mayor que en presencia del mismo veamos ahora qué ocurre en la inhibición acompetitiva este tipo de inhibición es bastante más rara menos frecuente de observar y más que nada se observa en mecanismos de sustrato de cualquier manera es muy interesante analizar lo que ocurre en este caso en este tipo de inhibición los inhibidores acompetitivos son inhibidores que pueden unirse solamente al complejo enzima sustrato no pueden unirse a la enzima libre formando el complejo enzima sustrato inhibidor que es incapaz de dar producto entonces este inhibidor realmente es especial porque requiere de la unión previa del sustrato a la enzima para poder unirse lo cual sugiere que la enzima libre no posee un sitio de unión para este inhibidor y ese sitio se genera solamente cuando la enzima está unida al sustrato podemos observar entonces en el diagrama que representa la enzima si esta fija el sustrato se forma el complejo enzima sustrato que puede generar el producto y la enzima libre ahora bien una vez que se forma este complejo enzima sustrato puede darse la unión del inhibidor formando el complejo ternario enzima sustrato inhibidor que es incapaz de generar el producto entonces ¿qué efectos va a tener este tipo de inhibidor en las constantes cinéticas Km y velocidad máxima? como ya habíamos mencionado el alcanzar la velocidad máxima requiere que toda la enzima presente esté en forma de complejo enzima sustrato lo cual será imposible lo mismo que en el caso de los inhibidores no competitivos será imposible por la capacidad del inhibidor de unirse al complejo enzima sustrato porque siempre habrá una parte del complejo enzima sustrato que esté secuestrada por el inhibidor en forma de este complejo ternario entonces claramente podemos deducir a partir de este mecanismo que la velocidad máxima estará disminuida frente a este tipo de inhibidores ahora ¿qué sucede con Km? como podemos deducir a partir del mecanismo la presencia del inhibidor no evita que la enzima se una al sustrato porque de hecho el inhibidor no se puede unir luego a la enzima libre ¿verdad? de hecho si nos fijamos en que todas estas son reacciones reversibles y en equilibrio podemos podemos deducir a partir del mecanismo que la presencia del inhibidor favorece la unión de la enzima al sustrato ya que parte del complejo enzima sustrato se estaría retirando del equilibrio para formar el complejo enzima sustrato inhibidor en otras palabras la unión del inhibidor la presencia del inhibidor aparentemente aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato por eso extrañamente en este tipo de inhibición se verifica una disminución de Km es decir un aparente aumento de afinidad de la enzima por el sustrato entonces el inhibidor puede unirse solo al complejo enzima sustrato impidiendo la formación del producto en la siguiente diapositiva veremos de qué manera aparecen las curvas de la reacción inhibida y no inhibida en la representación de Michaelis-Mentem y también cómo se observa en el gráfico de las inversas entonces este es el gráfico que muestra la variación de la velocidad en función a la concentración de sustrato es decir la representación de la ecuación de Michaelis-Mentem podemos ver que la curva que está en azul representa a la reacción no inhibida es decir en ausencia del inhibidor y la curva que está en rojo a la reacción inhibida claramente podemos observar que la velocidad máxima de la reacción no inhibida es bastante superior a la velocidad máxima de la reacción inhibida como habíamos visto este inhibidor a competitivo al unirse al complejo enzima sustrato y secuestrarlo está impidiendo que toda la enzima esté en forma de complejo enzima sustrato lo cual es requisito para alcanzar la velocidad máxima entonces la velocidad máxima está disminuida asimismo podemos observar también lo propio con los valores de Km este es el valor de Km de la reacción no inhibida que es mayor y aquí podemos ver el valor de Km de la reacción inhibida que es menor lo cual resulta bastante notable digamos por el hecho de pensar que un inhibidor pueda reducir el valor de Km es decir este inhibidor ocasiona un aparente aumento de afinidad de la enzima por el sustrato al ser requerida la unión del sustrato para poder darse la unión del inhibidor si nos fijamos en la representación de las inversas uno el gráfico de uno sobre velocidad sobre la inversa o sea versus la inversa de la concentración de sustrato podemos observar que lo que se ven son líneas paralelas son líneas paralelas es decir tienen la misma pendiente por tanto no se intersectan en ningún punto porque como ya habíamos visto en este tipo de inhibición varían tanto el valor de Km como el de velocidad máxima entonces la reacción inhibida y la no inhibida darán líneas paralelas pero siempre se observará que la la recta que representa a la reacción no inhibida estará siempre más cercana al origen del eje de coordenadas a mayor sea el grado de inhibición más alejada estará la recta del origen de las coordenadas podemos ver aquí que la intersección con el eje y que nos da la inversa de velocidad máxima tendrá un valor más pequeño para la reacción en ausencia del inhibidor y más grande en presencia del inhibidor lo cual indica que en realidad la velocidad máxima en presencia del inhibidor es menor así mismo podemos observar que la inversa del valor de Km tiene un valor absoluto más pequeño en presencia del inhibidor de la ausencia del inhibidor y más grande en presencia del inhibidor lo cual indica que el valor de Km en la reacción inhibida es menor que en ausencia del inhibidor entonces resumiendo la variación de los parámetros cinéticos la velocidad máxima en la reacción inhibida es menor que en la no inhibida cuanto menor es la velocidad máxima inhibida es igual a la velocidad máxima no inhibida sobre alfa es decir la velocidad máxima disminuye en un factor de alfa que es uno más concentración del inhibidor sobre K y el mismo factor de inhibición que ya habíamos definido para los otros tipos de inhibición asimismo el valor de Km de la reacción inhibida también será menor que el valor de la no inhibida y la disminución también se da en un mismo factor es decir Km de la reacción inhibida es igual a Km de la reacción no inhibida sobre el factor alfa y fíjense aquí es interesante analizar el hecho de que la disminución de la velocidad máxima es exactamente igual a la disminución del valor de Km es decir ambos parámetros disminuyen en la misma proporción lo cual explica que las rectas que se obtienen sean paralelas unas a otras si yo tengo acá otro inhibidor no competitivo o con otra concentración lo que voy a tener son varias rectas paralelas ¿por qué? porque recuerden que la pendiente de la recta en este gráfico de las inversas es es velocidad máxima o sea perdón es Km sobre velocidad máxima entonces la como ambos parámetros disminuyen en la misma proporción entonces la pendiente se mantiene en cuanto a la ecuación de Michaelis-Mentem podemos ver también que es la misma ecuación solo que en lugar de velocidad máxima no inhibida usamos la velocidad máxima inhibida que estará disminuida y el valor de Km también utilizamos el de la reacción inhibida o Km aparente y por último hay un tipo de inhibición un poco diferente que es la inhibición mixta en la cual se combinan características de otros tipos de inhibición los inhibidores mixtos pueden unirse tanto a la enzima como al complejo enzima sustrato lo cual es una característica del inhibidor no competitivo sin permitir la evolución de la reacción entonces en que se diferencia este tipo de inhibidor de un inhibidor no competitivo en que en la inhibición mixta se verán diferentes valores de Km aparente dependiendo de la unión del inhibidor a la enzima o al complejo enzima sustrato con diferentes constantes de afinidad esa es la diferencia en el caso de los inhibidores no competitivos se unen con la misma afinidad a la enzima libre o al complejo enzima sustrato mientras que en la inhibición mixta este tipo de inhibidores presentan diferentes afinidades por la enzima libre o el complejo enzima sustrato bien con esto terminamos entonces de hablar de las características de cada tipo de inhibición y a continuación vamos a hablar un poco de la importancia biológica de los inhibidores enzimáticos ahora que ya hemos descrito el mecanismo de los diferentes tipos de inhibidores enzimáticos haremos una breve revisión de algunos inhibidores de interés biológico comenzaremos hablando acerca de algunos inhibidores irreversibles que representan un interés desde el punto de vista médico sabemos que numerosas drogas y algunas sustancias tóxicas actúan como inhibidores irreversibles de enzimas uno de los ejemplos más representativos de la inhibición enzimática irreversible como un mecanismo de acción terapéutica es el representado por los antibióticos beta-lactámicos este es un grupo de compuestos que presentan actividad bactericida y que se caracterizan por la presencia en su estructura de un anillo beta-lactámico que es esta estructura que señalamos beta-lactámico viene del lactama las lactamas son amidas cíclicas esto fíjense que es una amida una amida cíclica entonces todos los antibióticos de este grupo poseen este anillo beta-lactámico en su estructura el prototipo de este grupo de antibióticos es la penicilina hay otros con estructuras ligeramente diferentes como la ampicilina la moxicilina todos ellos tienen un mecanismo similar constituyen inhibidores irreversibles de la enzima glicopéptido transpeptidasa que es la enzima que cataliza la última etapa de la síntesis de la pared de péptido glicano de las bacterias gran positivas entonces esta enzima posee un residuo de serina fundamental para la catálisis entonces el OH de esta serina puede reaccionar con el anillo beta-lactámico efectuando un ataque nucleofílico al carbonilo del anillo beta-lactámico lo cual provoca la apertura del ciclo y formación de un éster es decir aquí podemos ver el éster que se forma fíjense esto era este es el enlace que se rompió el enlace amida entonces se forma un enlace éster que es un enlace covalente entre la penicilina y el sitio catalítico de la enzima con lo cual la enzima queda inhibida irreversiblemente entonces este es un ejemplo muy representativo de un fármaco cuyo efecto terapéutico puede atribuirse a la inhibición irreversible de una enzima otro ejemplo también muy conocido y de gran interés en medicina es el del ácido acetil salicílico o aspirina ya desde hace varias décadas se conocen los efectos antiinflamatorios analgésicos y antipiréticos del ácido acetil salicílico o aspirina aquí podemos ver la estructura esto esto representaría al ácido salicílico si acá tendría que haber un OH para el ácido salicílico cuando ese OH está acetilado decimos entonces que es el ácido acetil salicílico entonces esta es la aspirina este ácido acetil salicílico puede reaccionar con una enzima llamada ciclooxigenasa la ciclooxigenasa es una enzima que participa en la síntesis de un grupo muy importante de compuestos llamados prostaglandinas derivados del ácido oraquidónico las prostaglandinas son conocidas como importantes mediadores de la inflamación del dolor y la fiebre por tanto a esta acción inhibitoria de la ciclooxigenasa se deben o pueden atribuirse los efectos analgésicos y antipiréticos de la aspirina ahora de qué manera se da la reacción entre el ácido acetil salicílico y la ciclooxigenasa esta enzima posee en su sitio catalítico un residuo de serina fundamental para la catálisis entonces fíjense que se da un mecanismo similar al caso anterior el OH de la serina del sitio activo efectúa un ataque nucleofílico al grupo acetilo del ácido acetil salicílico liberando entonces al ácido salicílico como podemos ver aquí y dejando a la serina acetilada se forma un grupo éster es decir se forma un enlace covalente entre el acetilo y el OH de la serina de la ciclooxigenasa es decir la enzima ciclooxigenasa queda acetilada lo cual la inactiva de manera irreversible actualmente hace ya unos años se ha descubierto que además de las importantes acciones analgésicas y antipiréticas de la aspirina ésta también tiene capacidad de evitar la agregación plaquetaria y esto es justamente debido a la acción de a esta misma este mismo mecanismo que impide la formación de los tromboxanos los cuales son importantes mediadores para la agregación para la agregación de las plaquetas es por eso que hay muchas personas que consumen pequeñas cantidades diarias de ácido acetil salicílico para prevenir la formación de trombos como ya lo habíamos mencionado los inhibidores competitivos son análogos estructurales del sustrato se unen a la enzima evitando la formación del complejo enzima-sustrato de esta manera aumentan el valor aparente de Km sin alterar la velocidad máxima si bien entonces la inhibición competitiva es un mecanismo general existen dentro de ese grupo diferentes tipos de inhibidores competitivos según el mecanismo mediante el cual actúa tenemos aquellos inhibidores competitivos típicos que son análogos del sustrato que sencillamente son tienen una estructura química muy similar a la del sustrato y compiten con él por la unión al sitio de unión en la enzima por ejemplo los ácidos dicarboxílicos como malónico oxalacético y oxálico inhiben la succinato de cirrogenasa por analogía con el ácido succínico que es el sustrato de la enzima otro caso de inhibidores análogos de sustrato es el del metotrexato que es un análogo químico del ácido fólico y por tanto compite con el ácido fólico por la unión al sitio activo de la dihidrofolato reductasa esta enzima es importante para transformar el dihidrofolato en tetrahidrofolato que es la forma activa del ácido fólico como sabemos el ácido fólico es una enzima muy importante para la replicación celular para la replicación del DNA y la proliferación celular por lo cual el metotrexato es ampliamente utilizado como droga inmunosupresora y antitumoral otro tipo de inhibidores competitivos son aquellos que actúan por acumulación de un segundo sustrato esto se da por ejemplo en la reacción catalizada por la aspartato aminotrasferasa que es una transaminasa en realidad cataliza una reacción bisustrato en la cual primeramente se une el aspartato a la enzima modificando el cofactor y luego se hunde el segundo sustrato que es el alfacetoglutarato para dar como productos glutamato y oxalacetato en este caso cuando hay una acumulación del alfacetoglutarato que de hecho es el segundo sustrato esta excesiva cantidad de alfacetoglutarato es capaz de inhibir a la enzima por eso hablamos de acumulación de un segundo sustrato es decir el propio sustrato en este caso sería inhibidor competitivo de la enzima otro caso de inhibición competitiva se da con la inhibición por productos en este caso es el propio producto de la reacción el que estaría actuando como un inhibidor esto puede darse en reacciones reversibles e irreversibles siendo más frecuentemente en las primeras un ejemplo de esto es el caso de la inhibición de las fosfatasas por el fosfato las fosfatasas son enzimas que hidrolizan esteres fosfóricos liberando fosfato inorgánico el fosfato inorgánico es un producto de la reacción sin embargo para que la enzima pueda continuar catalizando la reacción se requiere que el producto se libere del sitio activo entonces cuando se acumula el fosfato este queda en el sitio activo inhibiendo la catálisis por esa molécula de enzima tenemos también el caso en que se da una sustitución de iones metálicos por ejemplo en enzimas que requieren iones magnesio la presencia de un exceso de iones calcio puede llevar a una inhibición de dicha enzima recordemos que el calcio y magnesio pertenecen a una misma familia de cationes otro ejemplo de sustitución de iones metálicos es el de la piruvatoquinasa que es una enzima que cataliza una reacción de la glicólisis esta enzima es dependiente de potasio requiere potasio para su acción pero puede ser inhibida por iones sodio y litio el sodio y el litio son de la familia uno así como el potasio son iones más pequeños pero que pueden tomar su lugar es decir competir con el potasio provocando una inhibición de la enzima y por último un tipo muy interesante de inhibición competitiva es la que se da por inactivación basada en el mecanismo en este caso el inhibidor no es propiamente el sustrato sino un producto de la reacción es decir el inhibidor se une a la enzima es transformada en producto y este producto queda en el sitio activo inactivando la enzima de manera permanente por eso que este tipo de inhibidores son conocidos como inhibidores suicidas un caso un ejemplo típico de inhibidores suicidas es el del alopurinol que constituye un inhibidor de la santina oxidasa la santina oxidasa es una enzima que participa en la última etapa de la degradación de los nucleótidos purínicos convierte o sea oxida la hiposantina a santina y la santina a ácido úrico el alopurinol la droga es muy similar a un análogo químico de la hiposantina entonces cuando se une el alopurinol al sitio activo de la enzima genera aloxantina el producto aloxantina que queda unido covalentemente a un ión molibdeno del sitio activo de la santina oxidasa dejándolo inactivo de manera permanente entonces podríamos decir que el alopurinol es un inhibidor suicida fíjense que nos detuvimos bastante hablando de los tipos de inhibidores competitivos y esto realmente resulta de gran interés y relevancia puesto que en realidad la gran mayoría de los inhibidores enzimáticos que son utilizados en terapéutica son inhibidores competitivos hay una enorme cantidad de drogas de digamos de uso común muy extendido que actúan como inhibidores enzimáticos de tipo competitivo además el conocimiento de la cinética enzimática hoy en día resulta de gran utilidad en una rama de la farmacología que es el diseño de fármacos o sea hoy en día al estudiar al hacer un estudio cinético de diferentes sustancias las posibilidades se esto permite la creación de nuevos fármacos más específicos y más veamos algunos ejemplos de fármacos que actúan como inhibidores competitivos un ejemplo típico y muy interesante es el de las estatinas las estatinas son un grupo de drogas que se utilizan para reducir los niveles de colesterol en sangre es decir son hipocolesterolemiantes constituyen una familia de fármacos entre los cuales podemos destacar la pravastatina lobastatina simvastatina es decir por eso se les llama estatinas estas drogas son análogos químicos de la hidroximetil del hidroximetil glutaril coenzima A que es un intermediario de la síntesis de colesterol y sustrato de la enzima hidroximetil glutaril coenzima A reductasa esta enzima la hidroximetil glutaril coenzima A reductasa cataliza la reacción clave en la biosíntesis del colesterol es decir el punto regulatorio de la vía y estas drogas las estatinas al ser análogos químicos del sustrato que es el hidroximetil glutaril coenzima A pueden unirse al sitio activo de la enzima inhibiéndola con lo cual disminuye la tasa de síntesis de colesterol endógeno otros ejemplos de inhibidores competitivos muy importantes de gran interés hoy en día son los inhibidores de proteasas virales este ejemplo ya lo habíamos mencionado cuando en la clase donde estudiamos a las proteasas los inhibidores como el lopinavir ritonavir etcétera hay varios son toda una familia ¿verdad? el que tenemos aquí particularmente es el ritonavir ¿verdad? esta es la estructura del ritonavir y el ritonavir presenta unos enlaces peptídicos similares a las proteínas que son el sustrato de la proteasa aspartica del HIV este tipo de proteasas poseen en el sitio catalítico dos residuos activos de aspartato como recordarán ustedes una enzima dimérica que presenta un aspartato protonado y otro desprotonado bien el ritonavir es capaz de alojarse en el sitio activo bloqueando estos residuos de aspartato y por ende inactivando a la enzima pero actúa como inhibidor competitivo otro ejemplo que de hecho ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de los tipos de inhibidores competitivos es el del metotrexate que es un inhibidor competitivo de la dihidrofolato reductasa como pueden observar aquí es un análogo estructural del ácido fólico esta es la estructura del ácido fólico y aquí tenemos la del metotrexate más ejemplos de inhibidores competitivos tenemos este también ya lo habíamos mencionado que es el alopurinol que es un inhibidor suicida es análogo como pueden ver aquí la estructura el alopurinol es un análogo estructural de la hipoxantina que es el sustrato natural de la enzima santina oxidasa esta droga se utiliza para el tratamiento de la gota que es una enfermedad donde hay depósito de cálculos que producen inflamación en las articulaciones debido al exceso de ácido úrico entonces la santina oxidasa es la enzima que convierte los nucleótidos purínicos en ácido úrico entonces el alopurinol al inactivar a la santina oxidasa evita con ello la acumulación de ácido úrico otro ejemplo de inhibidores competitivos son los warfarínicos o anticoagulantes orales estos son análogos de la vitamina k la vitamina k es una vitamina conocida por ser fundamental para el proceso de la coagulación en realidad participa en la síntesis de varios factores de coagulación que son llamados factores vitamina k dependientes entonces durante la reacción la vitamina k queda oxidada y debe sufrir la acción de la llamada vitamina k reductasa para poder participar nuevamente en la síntesis de factores de coagulación esta enzima la vitamina k reductasa puede ser dividida por la warfarina que es un análogo químico de la vitamina k en cuanto a los inhibidores no competitivos habíamos mencionado que en este caso el inhibidor se une a la enzima sin impedir la formación del complejo enzima sustrato dado que el inhibidor se puede unir a la enzima libre o al complejo enzima sustrato como se puede ver en este gráfico que se presenta abajo entonces este tipo de inhibidores no alteran el valor de km pero si reducen el valor de la velocidad máxima no hay muchos ejemplos de inhibidores no competitivos entre los fármacos pero si podemos mencionar algunos como por ejemplo el anión fluoruro inhibe la enolasa dependiente de magnesio esta es una enzima que participa en la glicólisis entonces el fluoruro es un inhibidor no competitivo de la anolasa otro ejemplo interesante es la digoxina que es una droga del grupo de la familia de los digitálicos que inhibe la bomba sodio potasio ATPASA que es una enzima de la clase 7 se acuerdan de las traslocasas entonces también por un mecanismo no competitivo la tacrina capaz de inhibir al acetil colinesterasa y también algunos análogos de iones de efectores alostéricos en este esquema se puede ver el ejemplo que habíamos mencionado recientemente que es el de la digoxina la digoxina pertenece a un grupo de drogas llamadas en conjunto digitálicos estas drogas digitálicas se utilizan mucho para el tratamiento de las arritmias presentan un efecto inotrópico positivo sobre el músculo cardíaco esta es la estructura de la digoxina y esta droga en realidad inhibe de forma de manera no competitiva la subunidad alfa de la traslocasa que es la sodio-potasio ATP-asa esta bomba esta traslocasa permite sacar tres iones sodio y al mismo tiempo introducir dos iones potasio con gasto de ATP entonces la digoxina lo que hace al inhibir la bomba sodio-potasio ATP-asa aumenta la concentración intracelular de sodio lo cual lo cual en intercambio con el calcio a través de una molécula intercambiadora permite mayor ingreso de calcio a la célula muscular lo cual aumenta la contracción muscular del tejido muscular cardíaco en cuanto a los inhibidores a competitivos como ya hemos mencionado estos son incapaces de unirse a la enzima libre pueden unirse solamente al complejo enzima sustrato para formar un complejo ternario enzima sustrato inhibidor sin permitir la evolución de la reacción para formar el producto no es frecuente observar este tipo de inhibición en reacciones monosustrato la mayoría de los ejemplos conocidos se dan en reacciones bisustrato este tipo de inhibidores debido a que el sustrato debe unirse primeramente a la enzima para poder fijar al inhibidor entonces tiene la característica de que provocan un aparente aumento de la afinidad de la enzima por el sustrato es decir reducen la KM aparente y también disminuyen la velocidad máxima uno de los ejemplos representativos de este tipo de inhibidores es una droga empleada para tratamiento de varios tumores es un antitumoral tiene efectos citotóxicos que es la camtotectina esta droga es un inhibidor de la topoisomerasa 1 la topoisomerasa 1 es una enzima capaz de aliviar la tensión de superenrollamiento del DNA previo a la replicación del ADN entonces la acción de la topoisomerasa 1 es fundamental para que el ADN pueda replicarse y por tanto de ella depende la proliferación celular por tanto la acción de esta droga al inhibir la topoisomerasa 1 el efecto es un efecto inhibidor de la proliferación se une este inhibidor se une al complejo topoisomerasa DNA bloqueando la acción de la enzima fíjense que por eso decimos que es un inhibidor A competitivo porque la topoisomerasa de la enzima debe estar unida al DNA formando ese complejo para poder fijar al inhibidor en esta figura se ilustra la estructura de la droga y la unión de la misma al sitio catalítico de la enzima en esta tabla se lista una serie de ejemplos de interés sobre todo de interés terapéutico de inhibidores enzimáticos irreversibles algunos de ellos ya los hemos mencionado primeramente quisiera analizar un par de estas drogas muy interesantes pues que están relacionadas entre sí tenemos la penicilina de la cual ya habíamos hablado conjuntamente con el ácido clavulánico como ya hemos mencionado previamente la penicilina es un antibiótico beta-lactámico capaz de inhibir a la enzima transpeptidasa que es la enzima que cataliza la etapa final de la síntesis de la pared bacteriana de péptido glucano de las bacterias gran positivas resulta que muchas de estas bacterias han desarrollado resistencia a la penicilina debido a que sintetizan una enzima llamada beta-lactamasa la beta-lactamasa es capaz de hidrolizar el anillo beta-lactámico de la penicilina haciendo la bacteria resistente a la acción de este antibiótico pero como el ser humano es más inteligente que las bacterias entonces los científicos han desarrollado una droga capaz de inhibir a la beta-lactamasa y este es el ácido clabulánico el ácido clabulánico es un inhibidor irreversible de la beta-lactamasa debido a lo cual generalmente estas dos drogas los dos antibióticos se administran de manera conjunta es decir habrán visto muchas veces en los comprimidos de antibióticos beta-lactamicos por ejemplo dice penicilina más ácido clabulánico el ácido clabulánico entonces es lo que asegura que las bacterias sean sensibles a la acción de la penicilina otros ejemplos de inhibidores irreversibles son los compuestos órganos fosforados que ya habíamos mencionado como inhibidores irreversibles del acetilcolinesterasa no voy a detallar no voy a entrar en detalle sobre esto porque hablaremos de este grupo de inhibidores con más detalle posteriormente la aspirina que también ya hemos mencionado que produce la acetilación e inhibición irreversible de la ciclooxigenasa las sulfas o sulfamidas son antibióticos capaces de unirse de manera irreversible a la dihidrofolato sintetasa de las bacterias debido a ello son empleados como antibióticos la tranilcipromina pertenece a un grupo de drogas llamados conjuntamente IMAO IMAO significa inhibidores de la monoaminoxidasa este tipo de drogas se utilizan como ansiolíticos y antidepresivos por mencionar algunas el cloranfenicol que es también un antibiótico inhibe irreversiblemente a la peptidiltraferasa y bueno la penicilina que ya la hemos mencionado entonces estos son algunos de los ejemplos más importantes de inhibidores enzimáticos irreversibles pero como les decía en realidad hay otros muchos que ustedes irán conociendo a lo largo de la carrera y de su carrera profesional y aquí presentamos otra tabla que posee un largo listado de inhibidores enzimáticos reversibles de uso terapéutico la mayoría de ellos actúan como inhibidores competitivos tenemos entre ellos los carbamatos que son inhibidores reversibles de la cetilcolinesterasa en la diapositiva anterior habíamos hablado de los órganos fosforados como inhibidores irreversibles de la cetilcolinesterasa entonces esta misma enzima tiene inhibidores reversibles e irreversibles los carbamatos actúan como inhibidores reversibles y los órganos fosforados son inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa la citavarina inhibidores de la ADN ARN polimerasa se utiliza como antitumorales algunos flavonoides que actúan como inhibidores de la aldosa reductasa la cetazolamida que es un diurético sus propiedades diuréticas se deben a la inhibición competitiva de la enzima anidrasa carbónica de las células tubulares renales vamos a ver algunos la indometasina fenilbutazona e ibuprofeno son inhibidores reversibles de la ciclooxigenasa recuerdan que la aspirina también era un inhibidor de la ciclooxigenasa pero en este caso se trata de inhibición irreversible estos son inhibidores reversibles aquí se cita nuevamente al método trexato como inhibidor competitivo de la hidrofolato reductasa otros similares son la pirimetamina y el trimetoprim el enalapril inhibidor competitivo de la enzima convertidora angiotensina el enalapril también pertenece a un a un grupo de drogas que se conocen como iecas inhibidores de la enzima convertidora angiotensina tal enalapril captopril y otros se utilizan como antihipertensivos la cafeína que es un inhibidor de la fosfodiesterasa de AMP cíclico el sildenafil que es el principio activo del viagra es un inhibidor competitivo de la fosfodiesterasa de GMP cíclico el omeprazol que se utiliza para la acidez estomacal es un inhibidor de la bomba porotón potasio ATP asa las estatinas que ya habíamos mencionado inhibidores de la hidroximetil glutaril coax reductasa y otras drogas algunas de ellas ya las hemos mencionado entonces como pueden ver hay una enorme cantidad de drogas y no son drogas raras son drogas que les deben sonar muy familiares porque son de uso común y muchísimas de ellas y muchas otras que no están mencionadas aquí actúan como inhibidores enzimáticos lo cual explica el efecto terapéutico de las mismas para completar nuestro estudio acerca de la inhibición enzimática hablaremos de un grupo de compuestos inhibidores de una enzima que es capaz de ilustrar de manera muy gráfica los diferentes tipos y mecanismos de inhibición enzimática se trata de la acetil colinesterasa esta es una enzima que está presente en la hendidura de las sinapsis colinérgicas este tipo de sinapsis son aquellos que utilizan moléculas de acetil colina como neurotransmisor y está presente en las uniones neuromusculares del músculo esquelético así como también en varias conexiones del sistema nervioso central este tipo de sinapsis neuronales entonces utiliza acetil colina para la transmisión de la señal nerviosa de la neurona presináptica a la postsináptica donde se encuentran los receptores de acetil colina que pueden ser de dos tipos los nicotínicos y los muscarínicos pero ahora no entraremos en ese detalle entonces en la neurona postsináptica se encuentra presente esta enzima acetil colinesterasa cuya función es la hidrólisis de la acetil colina para detener el impulso o finalizar el impulso nervioso en la figura de la derecha se muestra se representa el sitio catalítico de la acetil colinesterasa que tiene como residuo digamos activo en la catálisis una serina el OH de una serina entonces aquí podemos ver el OH de la serina en el sitio catalítico y el sustrato de la enzima que es la acetil colina es un éster entonces el OH de la serina efectúa un ataque nucleofílico al grupo al carbonilo o sea al carbono del carbonilo del grupo éster ¿verdad? formando un intermediario así la enzima es un típico ejemplo de mecanismo de catálisis covalente que finalmente es hidrolizado por una molécula de agua ¿verdad? se libera primeramente la colina y luego el residuo de acetato entonces una reacción de hidrólisis de la acetilcolina mediada por un mecanismo covalente dependiente de la serina presenta alguna similitud con el mecanismo de las serinproteasas pero ojo que esta no es una proteasa es una enzima que hidroliza un éster ¿verdad? que es la acetilcolina entonces al hidrolizarse la acetilcolina del espacio sináptico esto finaliza el impulso nervioso esta enzima acetilcolina esterasa puede ser inhibida por diferentes sustancias algunas de ellas son inhibidores irreversibles como los compuestos órganos fosforados y otras son inhibidores reversibles como por ejemplo los carbamatos entonces veremos algunos ejemplos de estos inhibidores y algunos detalles acerca de los mismos tenemos entonces entre los órganos fosforados al paratión se llaman órganos fosforados porque son ésteres del ácido fosfórico en esta terminación tión es porque uno de los oxígenos está reemplazado por azufre entonces tenemos aquí el paratión el malatión estos dos compuestos eran utilizados como insecticidas plaguicidas habrán escuchado hablar de los insecticidas órganos fosforados cuyo uso posteriormente fue prohibido debido justamente a los efectos tóxicos que presentaban que analizaremos posteriormente otros compuestos también órganos fosforados y que tienen una toxicidad mucho mayor son el tabum y el sarim estos son conocidos como gases neurotóxicos como veremos posteriormente sobre todo el sarim fue ampliamente utilizado como arma química veamos ahora el otro grupo de inhibidores que son los inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa entre ellos o sea tenemos los carbamatos los carbamatos son derivados del ácido carbámico tenemos entonces el aldicard esto es un carbamato fíjense que sería como un carbonilo o sea sería como un grupo carboxilo unido a un nitrógeno también entonces es un carbamato tiene el ácido carbámico tenemos el aldicard y el carbaril que son empleados como insecticidas son menos tóxicos que los órganos fosforados porque llevan a cabo una inhibición reversible tenemos luego la neostigmina la fisostigmina y la tacrina que son también inhibidores reversibles pero estos tres se emplean como fármacos para tratar diferentes patologías en el caso de la neostigmina es un parasimpático mimético un agonista colinérgico agonista quiere decir que favorece la acción de entonces favorece la acción de la acetilcolina dado que inhibe a la enzima capaz de hidrolizarla entonces es un agonista colinérgico que se utiliza para mejorar la fuerza muscular en la miastenia gravis en el caso de la tacrina este es un también es un es un anticolinesterásico empleado más que nada para la enfermedad de alzheimer quisiera comentarles algunos detalles sobre este compuesto que es uno de los órganos fosforados que habíamos visto previamente que es conocido como el gas sarín es un órgano fosforado que contiene flúor entonces este compuesto tiene un gran interés más que nada histórico fue descubierto en 1938 en Alemania en búsqueda de insecticidas más potentes para tratar de salvar los cultivos porque había una gran hambruna y ha sido producido en grandes cantidades como arma química en la Alemania nazi debido a su alto poder neurotóxico sin embargo se cree que no fue ampliamente utilizado en la segunda guerra mundial este gas neurotóxico y esta gas entre comillas porque en realidad la temperatura ambiente es un líquido fue utilizado en ataques terroristas a Japón en 1994 y también a ataques en Siria en el 2013 su utilización fue prohibida en la convención sobre armas químicas de la ONU en 1993 entonces es una sustancia altamente tóxica cuyo uso está prohibido ahora por qué que estas sustancias en particular los órganos fosforados resultan ser tan tóxicos y además cómo es posible que algunos inhibidores de la acetilcolinesterasa puedan ser tóxicos incluso venenos mortales sin embargo otros presentan presenten aplicaciones terapéuticas esto en realidad tiene que ver digamos se explica por el hecho de que la acetilcolina participa en la transmisión de impulsos nerviosos a través de primero dos tipos de receptores ¿verdad? los nicotínicos y los muscarínicos y pueden generar una gran cantidad de efectos ¿verdad? que en algunos casos la estimulación de los mismos pueden resultar beneficiosos lo cual explicaría su rol como agente terapéutico y en otros casos su acción excesiva podría resultar perjudicial entonces podríamos decir que en cierta medida la inhibición de la acetilcolinesterasa en algunos casos puede generar efectos beneficiosos y en otros efectos tóxicos que llegan a ser incluso mortales en algunos casos veremos a continuación de qué manera se da esta toxicidad para ilustrar el mecanismo tóxico de los órganos fosforados haremos como ejemplo el que se produce en presencia de uno de ellos llamado disopropil fluorofosfato aquí tenemos la estructura de la molécula diisopropil fluorofosfato cuando este compuesto entra en contacto con la acetilcolinesterasa el OH de la serina de su sitio activo es capaz de efectuar un ataque nucleófilo al fósforo del fosfato y unirse covalentemente a él eliminando ácido fluorídrico entonces el compuesto queda unido covalentemente a la acetilcolinesterasa con lo cual esta enzima queda inactivada de forma irreversible esto provoca una acumulación de acetilcolina en la sinapsis y se dan impulsos nerviosos persistentes es decir no se detiene la señal del impulso nervioso lo cual genera una pérdida de control del sistema nervioso a varios niveles ya que como decíamos la acetilcolina produce diferentes efectos por un lado tenemos manifestaciones gastrointestinales como náuseas y vómitos relajación de fínteres defecación y micción involuntaria y descontrolada hipersecreción de mucosas y salivación intensa contracción del iris fenómeno conocido como miosis se puede observar aquí en esta foto fíjense la contracción de la pupila que se observa en la miosis tenemos también otros efectos como el más grave de todos en realidad la parálisis de los músculos respiratorios que es lo que puede llevar a la asfixia y la muerte otros efectos serían la opresión del pecho y también debilidad muscular entonces todos estos efectos resultan de las diferentes acciones que tienen la acetilcolina tanto a nivel del sistema nervioso central como también a nivel de las uniones neuromusculares entonces en este caso la acción de los órganos fosforados al ser un mecanismo de inhibición irreversible ocasiona efectos prolongados a largo plazo y que pueden ser muy dañinos para el organismo y llevar incluso a la muerte eso es válido tanto para los insecticidas órganos fosforados y en mucha mayor medida para los gases neurotóxicos como el sarín pasaremos ahora a hablar de otro tipo de reacciones enzimáticas que son las reacciones bisustrato y para entender un poquito a qué se refiere esto de reacciones bisustrato comparemos lo que sería una reacción monosustrato con una bisustrato si nosotros miramos estas dos reacciones pareciera que son la misma cosa acá tenemos un enlace peptídico que se va a romper que sería un sustrato por una molécula de agua una proteólisis son hidrolasa la tripsina es una hidrolasa entonces rompe un enlace peptídico ahora el agua no cuenta como sustrato entonces esta se considera una reacción monosustrato sin embargo si nos fijamos en la siguiente reacción que es la del alcohol deshidrogenasa que oxida el etanol ácido acético mediante el NADH para dar NADH el NADH que es un cofactor actúa también como sustrato de hecho por eso se lo llama cosustrato entonces la reacción catalizada por el alcohol deshidrogenasa se considera como una reacción bisustrato tenemos entonces reacción monosustrato reacción bisustrato los mecanismos bisustrato pueden ser de diferentes tipos tenemos en primer lugar los mecanismos bisustrato de tipo secuencial ¿verdad? secuencial significa que se une primero un sustrato y después el otro para formar un complejo enzima sustrato 1 sustrato 2 es decir en el mecanismo secuencial en un momento dado la enzima va a tener unido a ambos sustratos y solo después de eso este complejo se disociará dando los productos es decir es un mecanismo bisustrato en el cual los dos sustratos se encuentran dentro de la enzima a su vez este mecanismo secuencial puede darse al azar es decir indistintamente puede unirse primeramente a la enzima el sustrato 1 y luego el sustrato 2 para formar el complejo enzima sustrato 1 sustrato 2 o bien se puede unir primero el sustrato 2 formando complejo enzima sustrato 2 y luego el 1 llegando al mismo punto finalmente el desenlace es la formación del producto 1 producto 2 y la liberación de la enzima ahora este mecanismo bisustrato secuencial también puede darse de manera ordenada la diferencia en este caso es que la unión de los sustratos se da en un orden predeterminado es decir debe unirse primeramente el sustrato 1 para formar complejo enzima sustrato 1 y solo después podría unirse el sustrato 2 para formar el complejo enzima sustrato 1 sustrato 2 y liberar los productos entonces en un caso los sustratos se unen al azar y en el otro caso de manera ordenada pero en ambos mecanismos se da un complejo ternario entre enzima sustrato 1 y sustrato 2 un ejemplo de este tipo de reacciones bisustratos se da en el caso de las deshidrogenasas el otro tipo de mecanismo bisustrato lo llamamos mecanismo en ping pong en este caso se lo llama de esta manera porque en realidad los dos o sea hay dos sustratos que participan en la reacción pero en realidad estos nunca se encuentran unidos al mismo tiempo al sitio de unión de la enzima entonces se une uno de los sustratos se libera el producto de ese sustrato y luego se une el otro para liberar el segundo producto veamos con este ejemplo tenemos la enzima libre se une primeramente el sustrato 1 para formar el complejo enzima sustrato 1 este complejo enzima sustrato 1 reacciona para dar enzima modificada y el producto 1 o sea el complejo enzima producto fíjense que la transformación del sustrato en producto 1 deja modificada a la enzima se libera al producto 1 y esta enzima modificada ahora puede unir al segundo sustrato se forma entonces el complejo enzima sustrato 2 que finalmente desencadena la formación del producto 2 regenerando la enzima en su forma original entonces en este caso la reacción bisustrato transcurre sin formación del complejo ternario es decir en ningún momento los sustratos se encuentran unidos al mismo tiempo formando el complejo ternario un ejemplo de este tipo de enzima son las aminotraferasas o transaminasas por ejemplo en la reacción alanina más alfa cetoglutarato para dar piruvato más glutamato catalizada por la enzima ALAT o ALT que significa alanina aminotraferasa que es lo que sucede como ya habíamos mencionado en clases anteriores las aminotraferasas usan como cofactor alpiridoxalfosfato entonces lo que ocurre en la reacción es una transferencia de grupo amino de un aminoácido que es la alanina a un cetoácido que es el alfa cetoglutarato para formar el cetoácido del aminoácido o sea el piruvato que es el cetoácido de la alanina y el aminoácido del cetoácido el glutamato es el aminoácido del alfa cetoglutarato en síntesis la reacción consiste en la transferencia de un grupo amino de la alina al alfa cetoglutarato pero esta transferencia no se da directamente lo hace a través del cofactor entonces en la primera etapa la alanina que es el sustrato 1 se une a la enzima transfiriendo el grupo amino al cofactor entonces la alanina queda convertida en cetoácido y se libera que ya es el producto 1 y el cofactor que originalmente estaba en forma de piridoxalfosfato queda en forma de piridoxamina fosfato a esto nos referimos que después de la primera etapa la enzima queda modificada porque el sustrato dejó su grupo amino y salió como un cetoácido ahora en la segunda etapa entonces la enzima modificada con el grupo amino reacciona con el cetoácido hay una transferencia de ese grupo amino con lo cual se libera el producto 2 que es el glutamato y el piridoxalfosfato es decir la coenzima volvió a su forma original ahora hablaremos de otro grupo muy importante de enzimas conocidas como enzimas alostéricas y este nombre les debe sonar familiar porque ya habíamos hablado del efecto del alosterismo en la en el capítulo de hemoglobina habíamos mencionado que los efectores alostéricos eran moléculas pequeñas que podían unirse a una proteína cuaternaria modificando su actividad o bien su afinidad por el ligando pues bien ese fenómeno de alosterismo que veíamos en la hemoglobina se da también en algunas enzimas generalmente son enzimas oligoméricas es decir que tienen dos o más subunidades estas enzimas no siguen la cinética de Michaelis menten por tanto cuando hablamos de enzimas alostéricas no podemos aplicar todas las consideraciones y los análisis cinético matemáticos que habíamos realizado para las enzimas micaelianas entonces las enzimas alostéricas son enzimas que modifican su actividad cuando ligan reversiblemente una molécula o ión al cual denominamos efector alostérico a un sitio diferente del sitio de unión del sustrato a este sitio llamamos sitio alostérico por lo general las enzimas alostéricas poseen un dominio especial para la fijación del efector alostérico es un sitio diferente al de unión al sustrato por lo general la unión del efector alostérico provoca un cambio conformacional en la enzima que termina cambiando la afinidad de esta por el sustrato o la velocidad máxima de la enzima podemos ver en esta imagen una enzima alostérica fíjense que está representado por dos son dos figuras unidas representaría una enzima dimérica entonces así como se encuentra sería la enzima alostérica libre es decir sin unirse al regulador alostérico y podemos ver que presenta poca afinidad por el sustrato fíjense las moléculas de sustrato que tienen un tamaño que no cabe en el centro activo de la enzima o sea esto estaría representando el hecho de que cuando la enzima no tiene unido el modulador alostérico o efector alostérico positivo tiene una baja afinidad por el sustrato una vez que se fija el modulador alostérico este produce un cambio de conformación en la proteína enzimática que abre el sitio de unión es decir fíjense aquí está el sustrato con cambio de conformación en la enzima que deja más expuesto el sitio de unión al sustrato entonces el efecto sería un aumento de la afinidad por el sustrato por parte de la enzima cuando esta tiene unido el efector alostérico los efectores alostéricos se unen de manera no covalente a un sitio diferente al sitio de unión del sustrato y regulan de esa manera la actividad enzimática como decíamos por lo general los efectores alostéricos provocan un cambio de conformación en la proteína y como por lo general estas enzimas son oligoméricas este cambio de conformación se transmite de una subunidad a otra los efectores alostéricos pueden ser efectores positivos son los que aumentan la actividad enzimática también se los llama reguladores a la alta entonces cuando se habla de reguladores a la alta son activadores enzimáticos o efectores positivos los efectores alostéricos negativos son aquellos que disminuyen la actividad enzimática también se los llama reguladores a la baja los efectores alostéricos como decíamos cambian la conformación de la enzima y pueden llevarla a esta a adoptar la conformación tensa que es la de menor afinidad por el sustrato y llevarla hasta el estado opuesto que sería el estado relajado que es el de máxima afinidad por el sustrato pasando por estados intermedios de afinidad por el sustrato es decir la unión de la enzima a efectores alostéricos positivos o negativos o bien activadores o inhibidores alostéricos provoca cambios en la conformación que implican a su vez cambios en la afinidad de la enzima por el sustrato aquí podemos observar en esta figura un ejemplo de inhibición alostérica del lado izquierdo y de activación alostérica en el lado derecho entonces podemos ver la la enzima tiene un sitio de unión al sustrato un sitio alostérico aquí tenemos el inhibidor alostérico que tiene su sitio de unión mientras el inhibidor no está unido el sitio activo está expuesto y libre para la unión del sustrato una vez que se une el inhibidor fíjense lo que sucede hay un cambio de conformación en la enzima que cierra el sitio activo de tal manera que este es incapaz de unir al sustrato entonces en este caso vemos que el efector alostérico negativo lo que está haciendo es cambiar la conformación de la enzima y hacerla menos afín hacia el sustrato por otra parte podemos ver el efecto opuesto con un activador alostérico el activador se une al sitio alostérico de la enzima provocando una mayor apertura del sitio de unión lo cual implica un aumento de afinidad de la enzima por el sustrato el comportamiento cinético de las enzimas alostéricas no se ajusta a la cinética micaeliana no se ajusta a la ecuación de Michaelis-Mentem y generalmente cuando graficamos la velocidad versus concentración de sustrato para una enzima alostérica da una curva diferente a las enzimas micaelianas en este gráfico podemos observar dos curvas el gráfico de velocidad a diferentes concentraciones de sustrato velocidades iniciales podemos ver que en el caso de las enzimas micaelianas se puede ver una curva hiperbólica que demuestra la cinética saturante recuerden al principio aumenta rápido la velocidad con la concentración de sustrato luego esto va disminuyendo hasta acercarse a la velocidad máxima esta es una curva hiperbólica o asintótica ahora bien en el caso de las enzimas alostéricas se observa una curva que tiene forma sigmoidea la forma sigmoidea por lo general representa la existencia del fenómeno de cooperatividad es decir que a bajas concentraciones de sustrato la velocidad aumenta muy poco en un principio luego a medida que empiezan a activarse una subunidad esto facilita la activación de las otras subunidades ahí se ve el efecto cooperativo de las enzimas alostéricas y eso es lo que da la curva sigmoidea es decir un comportamiento similar al de la hemoglobina los efectores alostéricos pueden modificar Km y también velocidad máxima la mayoría de las enzimas alostéricas son oligoméricas como decíamos y muestran el fenómeno de cooperatividad en este gráfico se muestra lo que sería una enzima sin fenómeno de cooperatividad curva hiperbólica como las enzimas micaelianas y a la derecha la curva que está en negro representaría el fenómeno de cooperatividad en una enzima alostérica alostérica en el gráfico de la derecha podemos observar la curva negra que está en el centro con forma sigmoidea representa la enzima sin ningún tipo de efector alostérico la curva azul representa a la misma enzima frente a un activador alostérico podemos observar que el activador alostérico desplaza la curva hacia la izquierda es decir que aumenta que aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato fíjense que si nosotros medimos el valor de lo que sería km para la enzima sin el efector alostérico sería este valor pero si medimos km para la enzima frente al activador alostérico fíjense que el valor de km sería menor es decir este efector alostérico aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato tiende a pasar la enzima de su forma tensa a una forma más relajada por otra parte frente a un inhibidor alostérico la curva se ha desplazado a la derecha y el valor de km aumenta muchísimo los efectores alostéricos pueden ser de tipo homotrópicos o heterotrópicos efectores homotrópicos son aquellos en que el propio sustrato es el que actúa como efector positivo aumentando la afinidad de la enzima por sí mismo esto es lo que llamamos propiamente cooperatividad cuando es el propio sustrato o el propio ligando como era el oxígeno en el caso de la hemoglobina esos son efectores homotrópicos entonces al unirse el sustrato sería en este caso a una subunidad aumenta la afinidad de las otras subunidades por el sustrato y en este caso se da una situación de que la afinidad de la enzima por el sustrato no va a ser constante va a variar para diferentes concentraciones de sustrato en el caso de los efectores heterotrópicos cuando el efector es una molécula diferente al sustrato puede darse retroinhibición por producto o por otras moléculas por ejemplo la fofofructoquinasa 1 inhibida por citrato es decir los efectores alostéricos en este caso son otras moléculas diferentes al sustrato y en este gráfico podemos observar fíjense la curva azul del centro representa la enzima en ausencia de ningún tipo de efector alostérico la típica curva sigmoidea de las enzimas alostéricas podemos ver por otra parte estas dos curvas de línea de puntos son los extremos la que está más a la izquierda fíjense que tiene una forma hiperbólica representa el estado relajado totalmente relajado de la enzima es decir cuando la enzima tiene una máxima afinidad por el sustrato y por otra parte en el otro extremo del lado derecho tenemos la representaría la curva de la enzima en su estado tenso con su mínima afinidad por el sustrato entonces si partimos de la curva de la enzima libre sin ningún tipo de efector cuando le agregamos un activador alostérico la curva se desplaza hacia la izquierda es decir el activador alostérico aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato y esta curva se acerca a lo que sería el estado totalmente relajado recuerden que los efectores alostéricos pueden producir cambios conformacionales en la enzima por otra parte un efector alostérico negativo un inhibidor alostérico desplaza la curva hacia la derecha y la hace más sigmoide aún acercándose al estado totalmente tenso y con mínima afinidad por el sustrato un ejemplo muy representativo de regulación de enzimas por efectores alostéricos es el del aspartato transcarbamilasa esta es una enzima que cataliza la primera reacción en la síntesis de nucleótidos pirimidínicos que se da por reacción entre el carbamoyl fosfato y el aspartato para dar N carbamoyl aspartato no deben preocuparse por entrar en mucho detalle de esta reacción porque lo veremos posteriormente en una de las últimas unidades ahora analizaremos esta reacción dentro de la vía metabólica más que nada como un ejemplo de regulación de las enzimas alostéricas entonces esta es la reacción inicial para la síntesis de nucleótidos pirimidínicos en esta diapositiva podemos observar la reacción que acabamos de describir dentro de lo que sería la vía metabólica entonces está el carbamoyl fosfato más aspartato por acción del aspartato transcarbamilasa me da como producto N carbamoyl aspartato este compuesto después de varias reacciones llega al producto final que es la citidina trifosfato que es un nucleótido pirimidínico este es el producto de la reacción y esta citidina trifosfato actúa también como un inhibidor alostérico del aspartato transcarbamilasa es un ejemplo típico de inhibición por producto entonces en este caso el producto de la vía es un efector alostérico negativo o inhibidor alostérico de la enzima que cataliza la primera reacción lo cual tiene mucha lógica tiene mucho sentido porque como esta es una vía que consume mucha energía a las células tiene un precio elevado la síntesis de nucleótidos resulta bastante práctico e interesante que el producto de la vía cuando ya se encuentra en cantidad importante inhiba su propia síntesis aquí podemos ver en este gráfico el comportamiento cinético del aspartato transcarbamilasa la curva que vemos en color lila representa la variación de la velocidad de la catálisis en relación a la concentración de sustrato que es el aspartato vemos la típica forma sigmoidea de la curva o sea de la curva para una enzima alostérica fíjense que en presencia de la citidina trifosfato que es su inhibidor alostérico la curva está desplazada hacia la derecha es decir para alcanzar una misma velocidad necesito mayor concentración de sustrato en presencia del inhibidor alostérico también podemos decir entonces que el inhibidor alostérico aumenta el valor de Km por otra parte frente al activador alostérico que es el ATP la curva se desplaza hacia la izquierda y se acerca a la forma hiperbólica que presentan las enzimas micaelianas esto es porque el ATP al ser un activador alostérico aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato disminuye el valor de Km esto también tiene mucho sentido por una parte por el hecho de que el ATP es un nucleótido purínico entonces el aumento de la concentración de nucleótidos purínicos debe favorecer la síntesis de nucleótidos pirimidínicos porque esto siempre tiene que estar en concentraciones equilibradas y por el otro lado recordemos que el ATP es sinón energía en la célula entonces la síntesis de nucleótidos puede darse solamente cuando la carga energética celular es elevada entonces resulta bastante digamos coherente que concentraciones elevadas de ATP estimulen o favorecen la síntesis de nucleótidos y para finalizar haremos una breve descripción de los principales mecanismos que permiten controlar la actividad de las enzimas es decir cómo se regulan las enzimas tenemos que entender que cuando hablamos de regulación de las enzimas la regulación de las enzimas se traduce en regulación de las vías metabólicas y por ende del metabolismo o sea en gran medida la regulación del metabolismo descansa en los mecanismos regulatorios que operan sobre las enzimas que participan en las diversas vías metabólicas entonces ahora haremos una breve revisión de los mecanismos pero estos serán analizados con mucho mayor detenimiento en la siguiente unidad que es de introducción al metabolismo entonces en esta tabla se presenta se habla del evento regulatorio el efector típico cuál es el efector el resultado y el tiempo en el cual será observado el efecto entonces en primer lugar un tipo de evento regulatorio muy común que actúa sobre la actividad enzimática es la disponibilidad del sustrato entonces el sustrato constituye el efector el resultado es un cambio de la velocidad sencillamente porque sabemos que la velocidad de la catálisis depende de la concentración de sustrato es un fenómeno muy intuitivo un mecanismo muy intuitivo entonces se regula la actividad enzimática por la concentración de sustrato inhibición por producto se da cuando los productos de la reacción provocan cambios de velocidad máxima y OKM en las enzimas el tiempo requerido para el efecto es inmediato entonces también es un efecto así que se establece muy rápidamente y también es de corta duración el control alostérico que es el que acabamos de mencionar es un mecanismo o sea es un tipo de regulación que afecta solamente a las enzimas alostéricas ¿verdad? y se da cuando el producto final de una vía metabólica u otro metabolito provoca un cambio de KM o velocidad máxima en una enzima el ejemplo de esto es lo que acabamos de ver con el aspartato tras carvamilasa pero en realidad cuando vayamos estudiando las diferentes vías metabólicas vamos a ver que hay muchísimos ejemplos de enzimas que son reguladas por efectores alostéricos la modificación covalente se da cuando otra enzima sea una proteasa una quinasa o fofatasa provoca un cambio una modificación covalente en una enzima esta puede ser reversible como en el caso de las quinasas y fofatasas o irreversibles como en el caso de las proteasas este es un tema del cual ya hemos hablado sobre todo cuando estudiamos las cascadas enzimáticas también esto se considera mecanismos regulatorios ¿verdad? porque provocan activación o inactivación de enzimas estas pueden ocasionar cambios en la velocidad máxima y km el efecto puede ser inmediato o demorar un poco más hasta minutos inclusive y por último el mecanismo más digamos que se da más a largo plazo y también demora más en observarse lo constituye la síntesis y degradación de enzimas y este sí es un efecto retardado porque en este caso no se está regulando la actividad de la enzima sino la cantidad de enzima presente y para regular la cantidad de enzima presente esto solamente puede hacerse aumentando o disminuyendo ya sea la síntesis o la degradación de enzimas generalmente el efecto en este caso es una hormona o un metabolito que puede por ejemplo inducir o reprimir los genes que codifican para la enzima en cuestión entonces el resultado es el cambio en la cantidad de enzimas y el efecto puede observarse en horas o incluso días y así como también así como tarda en observarse el efecto también su duración es más prolongada y con esto damos por finalizada no solamente la presentación sino la unidad 4 de catálisis enzimática espero que hayan aprendido bastante y les puedo asegurar que todo el tiempo que hayan invertido en aprender y entender el comportamiento de las enzimas les será de gran provecho en la comprensión de las siguientes unidades que iremos desarrollando muchas gracias a todos gracias